El lanzamiento batazo de Fly altísimo señores, está bien lejos, bien lejos, que cuadrangular en el momento grande ha dado este venezolano, se fue Mejías, se empatan las acciones, qué clase de juego de béisbol, empatado a dos el partido, oh my de los, oh my, qué planazo. Gracias por ver el video.